Conforme vamos envejeciendo, la necesidad de dormir puede disminuir. No sé si es su caso, no sé si cada vez que cumple años se va dando cuenta que necesita dormir menos. ¿Por qué? ¿Esto es un síntoma bueno, malo? Bueno, Marilo, esto es algo que todos conocíamos. Un niño pequeño de un año, un año y medio, duerme 14 horas. Cuando se tienen 7 años, se duerme en 10 horas. Los adolescentes ya sabemos todas las horas que duermen. Y sin embargo, luego parece que con 6, 7 horas en la edad adulta, entre 7 y 8 horas, solemos recuperarnos perfectamente. Y que las mujeres, los hombres, con la edad, vamos necesitando dormir menos. Lo importante es la calidad del sueño y si cuando nos levantamos por la mañana estamos descansados. Cuando me viene a mí alguien a la consulta y me dice, doctora, es que yo antes dormía 7 horas y ahora duermo 5 horas o duermo 6 horas. Ahora yo le pregunto, ¿y te levantas bien? ¿Te levantas descansado? ¿Te levantas con energía? Sí. Bueno, pues entonces, con la edad nos vamos necesitando menos dormir. Lo que ahora se está tratando de investigar, doctor López Trigo, es por qué necesitamos dormir menos. Está relacionado con el crecimiento, los niños en el sueño. Claro, cambia un poquito el patrón, el patrón de sueño porque nuestro cerebro se va modificando con el paso del tiempo. Entonces hay áreas que intervienen en el, sobre todo en la profundidad, lo que tú decías, Lola, profundidad y calidad de sueño. Y esas áreas van necesitando un poco menos estímulo para mantener el sueño. Pero hay dos cosas que sí que son importantes. Una, debemos dormir al menos unos mínimos. Esos mínimos están mucho en función de cada persona y en función del entrenamiento de esa persona. Y otra cosa, con el paso del tiempo entrecortamos más el sueño. Es un sueño menos profundo. La persona conforme envejece, pues se va despertando más veces a lo largo de la noche. En esos despertares influye también, cuando te despiertas, te acuerdas que te duelen los huesos. Te acuerdas que tienes que ir al baño. Un crío chico, un chaval en la adolescencia aguanta mucho más. Y luego circunstancias vitales. Circunstancias vitales, preocupaciones, problemas. Pues fíjate, se me ocurre, por ejemplo, estas personas que tienen que cuidar a otra en casa. Yo voy a aprovechar un segundillo, si me permitís, para rendir un homenaje a todas estas personas que cuidan a enfermos crónicamente en casa. Como las personas que cuidan a familiares que tienen enfermedades de Alzheimer. Y voy a mandar de aquí un beso y un abrazo fortísimo a la doctora Becerra. Una señora que está cuidando a su hermana, que es de su misma edad, con enfermedad de Alzheimer. Ese esfuerzo del día que te llevas a la noche y que hace que tu patrón y que tu forma de dormir sea bastante alterada. Así que de aquí un beso a Ana y a todas las personas que como a la doctora cuidan a sus familiares enfermos. Y nuestra más sincera admiración, desde luego, a todos estos cuidadores que dan su vida por la persona que cuidan. Desde luego, nunca nos olvidamos de ellos en la consulta abierta. Bueno, más llamadas. Buenos días. Muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias. Por el programa. Gracias. Adelante, Carmen. Una pregunta al doctor Trigo. Muy bien. Mire, yo tengo una nieta con nueve años y desde chiquetita tiene terror nocturno. Y le dijeron los médicos que eso a partir de seis o siete años le desaparecería. Hasta la fecha, nada. Una niña que se acuesta a las diez de la noche y a las tres de la mañana, o a las cuatro menos cuarto, ya se acabó el sueño. Da unos gritos muy grandes y ya se despierta y no hay sueño para ella. Le han mandado unas gotitas, pero a las gotitas no le están haciendo nada. Quería consultarle a usted a ver eso qué es lo que puede ser, hijo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues mire, Carmen, pueden ser varias cosas. Normalmente, hombre, siempre descartamos que haya algún problema físico detrás de una cosa de este tipo. Pues a lo mejor alguna pequeña infección de orina, incluso las lombrices, que en los críos muchas veces se nos olvidan, pero bueno, pues por ahí andan dando la lata, puede hacer que la cría se despierte. También hay que buscar muchas veces si hay algún acontecimiento que haya estresado la vida de su nieta. Normalmente un hermanito que venga justo detrás, sobre el que se ha desviado un poquito la atención, lógicamente, y que los críos, bueno, pues hay críos más sensibles a ese tipo de historias. O sea, quizás el único remedio no sean las gotas, el remedio quizás sea profundizar un poco en ver qué la aterroriza, qué la despierta, si le tiene miedo a la noche, si se acuesta ya con una carga emocional alta pensando que se va a despertar, y elaborar con ella, pues, alguna actividad justo antes de acostarse que la vaya relajando, que la haga sentirse segura, que haga que esté a gusto mientras duerme y que no duerma con ese miedo al despertar. Y sobre todo si estas cosas son muy frecuentes, pues, hombre, sí que habría que ponerla a lo mejor en contacto con algún psicólogo que pudiera sacar eso que le está fastidiando y eso que no la permite dormir. Muy bien, pues, Carmen, ya ha oído la recomendación de nuestro doctor. Y ahora, doctor, dice... ¡Suscríbete al canal!